Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el que conversaremos acerca de la feminización de la pobreza en general y en particular acerca de la situación en Venezuela. Este webinar está siendo organizado dentro del marco de la creación del capítulo Venezuela de ASAP. Antes de comenzar con el webinar yo voy a hacer una breve introducción de esta organización internacional. ASAP son las siglas en inglés para Académicos contra la Pobreza. Académicos contra la Pobreza es una organización internacional que está conformada básicamente por académicos, por personas que trabajan en la academia, en universidades básicamente, que se enfoca en apoyar tanto investigación como docencia en temas relacionados con pobreza. Y lo que se quiere es aprovechar, tomar partido de ciertas características o condiciones que existen en la academia, tanto para describir la pobreza como para explicar problemas relacionados con ella, evaluar esos problemas y tratar de ofrecer posibilidades de solucionar estos tipos de problemas. ASAP hace esto básicamente a través de tres vías. En primer lugar, tratando de facilitar la cooperación, la colaboración más allá de disciplinas estrictamente, también más allá de las fronteras nacionales y además también pretendiendo ir más allá de lo estrictamente académico. Por otra parte, en segundo lugar, ASAP quiere informar a las personas sobre las discusiones que están teniendo lugar, sobre las soluciones que se están planteando y las explicaciones en relación con temas vinculados con la pobreza. Sobre todo, esta información está dirigida al público en general, pero de forma particular también a personas que puedan incidir en la elaboración de políticas públicas, en la elaboración de legislaciones a los políticos, etc. Y la tercera vía a través de la cual funciona ASAP es tratando de apoyar y de realizar intervenciones concretas a partir de proyectos específicos, evaluando también estos proyectos de manera que se puedan mejorar. Existe una publicación en la cual ustedes podrían encontrar información específica en relación sobre cuáles fueron las ideas sobre las cuales se funda ASAP. Si ustedes están interesados en tener esta publicación, nos pueden escribir a nosotros ASAP, el capítulo emergente de Venezuela, y nosotros con muchísimo gusto se la podemos hacer llegar. Es una publicación que se encuentra en inglés. Y pueden escribirnos al correo electrónico que están viendo en estos momentos en la pantalla. ASAP Venezuela está siendo conformada en estos momentos por personas que trabajan en la academia, todos de origen venezolano, algunos se encuentran trabajando en Venezuela y algunos en Colombia. El equipo está siendo coordinado por Johnny Antonio Dávila, que es profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y la profesora Maida Jochevar, que es profesora de la Universidad de los Andes de Venezuela, y quien además es directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes de Venezuela. Somos miembros además del equipo, la profesora Cristi Rangel, que es profesora de la Universidad de los Andes también de Venezuela, y es coordinadora regional de Transparencia Capítulo Venezuela, que es aliado de Transparency International. Yo, que soy María Julia Ochoa Jiménez, que soy profesora de la Universidad de Antioquia en Colombia, también hago parte del equipo, así como también Nelson Rivas, quien es investigador del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes de Venezuela. Bien, ahora vamos a dar inicio a nuestro webinar. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de las ponentes que tenemos hoy, que son la profesora Adicia Castillo, la profesora Rosa Paredes y la doctora Carmen Ivánez. Vamos a dar inicio entonces, en primer lugar, escuchando la ponencia de la profesora Adicia Castillo. La ponencia se llama Procundición de la pobreza femenina en Venezuela por la emergencia humanitaria compleja. La profesora Adicia Castillo es economista y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Tiene más de 50 años de experiencia en estudios de género y desarrollo con énfasis en Venezuela y en América Latina. Ha sido profesora investigadora en diversas cátedras asociadas al tema de género y ha sido también conferencista internacional en el tema de género y desarrollo. Además, es miembra fundadora y ha sido directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, fundado en el año 1992. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido más de 20 reconocimientos nacionales por su destacada labor académica. Además, por su investigación en los temas de equidad e igualdad de género. Para nosotros es un gran honor contar hoy con la profesora Adicia. Profesora Adicia, usted puede comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Muy buenos días a todas y a todos los participantes. Muy especialmente a las compañeras María Julia y al resto que han organizado esta actividad y que tan gentilmente nos han invitado a la misma, a Rosa y a mí de la Universidad Central de Venezuela. Este es un tema que tengo muchos años trabajándolo y especialmente desde inicios, sobre todo en los 90, hicimos una investigación que tenía que ver justamente con la pobreza en Venezuela y a mí me tocó trabajar el tema de feminización de la pobreza. En el caso venezolano, es claro que todo el proceso de empobrecimiento generalizado que sufrimos hoy corrobora todos los análisis que habíamos hecho de la situación venezolana y de la feminización de la pobreza. Como ustedes saben, este es un tema que inició sobre todo una socióloga americana estudiando a los sectores pobres y sobre todo sin hogar, etcétera, de los Estados Unidos. Y que incluso, ella se llamaba Diana Pierce, en 1978, ella empieza a hablar de que la presencia mayoritaria de mujeres en los sectores de pobreza, en el caso de Estados Unidos, y además de cómo era un sistema que se reproducía a sí mismo con una serie de factores con los cuales nosotros, que somos países pobres y subdesarrollados y dependientes, etcétera, teníamos con mucha más razón que vivir. Este tema se discutió mucho en relación a que no era adecuado hablar de feminización de la pobreza, pero nosotros cada vez ratificamos con la situación de pobreza en general y de la pobreza en el caso venezolano. Hay una cantidad enorme de factores que corroboran que de verdad la pobreza en general crece, ¿verdad? Pero particularmente crece con ella la inequidad social. Y esa inequidad social, por una serie de factores, como son que las mujeres estamos empujadas siempre y participando en los sectores menos productivos de la sociedad, en las líneas de trabajo menos productivas y especialmente en todo lo que tiene que ver con los servicios domésticos y de todo tipo, con las ventas en las tiendas, etcétera. O sea, somos sectores, hay una segregación laboral clara que empujan a la mujer, incluso en países como en el caso venezolano, donde las mujeres hemos accedido a niveles altos de educación, con la presente crisis y el desarrollo de la tragedia venezolana, hasta las mujeres profesionales venimos siendo gravemente afectadas porque se ha acabado virtualmente la industria, de 12.000 empresas quedan 3.000. Y así, la gravedad de la crisis ha vuelto a ser presente y necesario estudiar cómo andan estos sectores empobrecidos de la población. Han salido, como ustedes saben, y no es por casualidad, 5 millones y medio de personas del país, hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, pero una cantidad enorme de personas con su familia, mujeres con su familia, con sus hijos, dejando en una grave situación económica y social incluso a las mayores de la familia, etcétera, que porque se han ido hasta caminando del país. Colombia conoce muy bien esto porque ha recibido más de un millón de personas y realmente en condiciones dramáticas. Entonces, el problema, ¿verdad?, de la pobreza en general y de la pobreza en particular ha llevado a las mujeres a estar en actividades que tienen muy poca protección social, que son peor pagadas y que tienen un nivel de oportunidades para salir de ellas y mejorar su condición y su posición en la sociedad muy limitadas. Entonces, este es un tema que verdaderamente sigue estando en la palestra y me parece muy interesante, María Julia, esta apertura de ese capítulo, que se pueda verdaderamente profundizar. Nosotros hemos discutido, porque a veces los expertos en pobreza del país no veían la feminización y tuvimos nosotros, afortunadamente, en esa investigación que se hizo para el Banco Mundial, que hubiera, yo estaba en el Centro de Estudios de la Mujer y asumí la conducción del área de género y pobreza y les voy a enviar ese material, porque revisándolo, yo creo que no hay un solo punto que no se haya no solo expresado en la realidad, sino profundizado. Como decíamos, con la situación venezolana actual, que no es una crisis normal, pasa justamente por, y ha llegado a lo que se denomina una emergencia, ¿verdad?, humanitaria compleja, ni siquiera una emergencia humanitaria a secas, sino que una emergencia humanitaria que la canalizan y la caracterizan una serie de ámbitos en todos los espacios de la vida social, especialmente en el económico, en la salud, en la educación. El drama de Venezuela en materia educativa, desde la preescolar, que ya virtualmente ni existe, hasta los sectores universitarios, es de un drama que para uno que está inmerso en ella es difícil el planteamiento, ¿verdad? Entonces, creemos que además esta crisis venezolana ha hecho, ¿verdad?, enlentecer el crecimiento de América Latina en general y especialmente en los países que nos rodean, Brasil, Colombia, etcétera. Porque hemos afectado ya a los países andinos en forma importante con este traslado de buena parte de la población para esos países que de por sí ya son países con ciertos problemas. Entonces, no es que estamos llevándolos a sociedades que no tienen ningún problema y más bien caen bien como fuerzas de trabajo baratas, etcétera. No. Se crea un grave problema y en eso andamos. Bueno, pues. Recuérdense que todos estos datos se han profundizado y la situación en Venezuela, los datos más recientes nos llevan a pensar que salida próxima no hay. Venezuela está, como ustedes pueden ver en los datos de inflación mundial, que era para periodos anteriores, que tenía una inflación galopante desde 2017. Eso se ha profundizado. Y como aquí todas y todos sabemos, uno de los factores más empobrecedores de la historia humana es el proceso inflacionario. Porque hemos llegado a que un dólar cueste cuatrocientos y pico mil bolívares. Esa es una cosa que casi no se ha visto. Entonces, creo que es oportuno seguir conociendo los diagnósticos que se han hecho hasta la época y sobre todo trabajando algunos temas. En el caso venezolano, yo señalaba ahí algunos programas que ya teníamos, que se habían iniciado desde la época de los ochenta y sin embargo, todo eso ha caído en desuso. Uno de los más dramáticos y que se demostró en mi trabajo sobre pobreza femenina en Venezuela, es que el embarazo adolescente es uno de los elementos determinantes de la reproducción de la pobreza femenina femenina y en general del país. En Venezuela se acabaron absolutamente los programas que estaban orientados a ese tema. Se habían hecho una serie de reuniones a nivel nacional, como lo saben las compañeras que están oyendo. Se habían hecho una serie de programas para controlar el embarazo. Y este gobierno lo que ha hecho es generar unas primas para que las muchachitas jóvenes, ¿verdad?, tengan hijos por cada hijo, entonces reciben un emplomento. Entonces, más bien se ha profundizado el problema. Y al embarazo adolescente se ha sumado lo que se llama el embarazo precoz, que es embarazo ya de 10, 11, 12 años. O sea, que eso poco, no era que no se había visto nunca, pero las cifras han demostrado que esa área ha crecido. En todo el país hay casos de niñas, madres, ¿verdad?, que por supuesto, imagínense si las profesionales estamos empobrecidas, si las mujeres productivas y productoras del país están arruinadas, como están todas las emprendedoras, eso es un eufemismo hablar de que el emprendimiento ayuda. Y vamos a tener que empezar a buscar caminos. Yo respeto mucho esos programas que se han instrumentado, pero convénzanse que con solo tortas o costuras o limpiezas no vamos a salir de la pobreza. Entonces es importante que nosotras nos empoderemos del problema económico, que veamos este elemento y tratemos de fortalecer sobre todo las organizaciones y los estudios en esta materia, porque hasta ahora, como les digo, programas de mujeres es casi inútil, porque a los tres días los dejan de instrumentar o tienen menos recursos que la mayoría de los otros programas y por lo tanto no adelantan, no sacan a grupos de mujeres en la pobreza. Nosotras mismas, y Rosa es un testigo de eso, Activa, porque es una de las facilitadoras de esos programas en sectores bien empobrecidos de la población de Caracas. Bueno, mira, saben lo que significa esto, y uno va y da curso y la mitad está lleno de muchachitas bellas y jóvenes, ¿verdad?, con sus niños en los brazos o en programas que son especialmente para la lactancia materna y entonces ellas aprovechan y comen también. Porque uno de los problemas es que las mujeres trabajadoras, yo misma he oído en Abasto gente hablando con los hijos por teléfono, no, no, mi hijo, cómase lo que tiene ahí en la casa, no me espere, no me guarde. Eso lo he oído que virtualmente me ha entristecido enormemente. Bueno, creo, entonces felicito y saludo la brillante idea de que nos suben a ese proyecto encantada. Hay una cantidad buena de personas que trabajan estos temas aquí y que efectivamente pueden, están interesadas en seguir ampliándolo para que las propuestas se hagan cada vez más eficientes, cada vez más eficaces, ¿verdad? Y garanticemos por lo menos que no sea grave más el problema. Estamos, bueno, en eso. Pero las últimas encuestas, sobre todo, ustedes saben que se está realizando ya hace varios años, ha habido tres encuestas que se llaman de condiciones de vida, también se las mandaremos. Y la ENCOVI, bueno, verdaderamente que casi es un karma leerla. Cada vez que uno se pone a leer los resultados, bueno, lo bueno veo yo de ENCOVI es que ha generalizado un tema que solo trabajamos las mujeres feministas en el país, economistas, sociólogas o luchadoras por la causa de las mujeres, que ahora, ¿verdad? Que ahora, ¿verdad? Llegan a espacios más amplios, académicos, etcétera. Eso es un éxito verdaderamente importante porque nosotras andábamos, y Rosa Juna y yo todos y otras y varias de nosotras, cada evento, acuérdense que la feminización de la pobreza existe. Es una realidad, ¿verdad? No son fantasías de mente feminista calenturienta, como se decía antes. No, no, no. Yo creo que es un problema, y me saludo, pues, esta iniciativa, y por supuesto, con gran cariño y con gran dedicación, vamos a ayudarlas a que esto nos ayude también a nosotros, ¿verdad? Porque, como les digo, oficialmente se han cometido errores muy graves con esas ayudas a las muchachas jóvenes, y lo que se ha hecho es solidificar uno de los temas que siempre hemos, por el que siempre me he luchado, que es garantizar, por lo menos disminuir a niveles sociales, el embarazo adolescente y la vida de las jóvenes, etcétera. Aquí se agrega un elemento grave. Allí está la caracterización de lo que es, ¿verdad? Este drama de la emergencia humanitaria compleja, y vamos a garantizar, ¿verdad? Entonces, que eso se profundice en la investigación, que nos pueda permitir ya acceder y hacerla conocer más hasta ahora. Bueno, les agradezco enormemente, de verdad, esto, porque a veces me he sentido, como economista, un poco solitaria en esta lucha contra la feminización de la pobreza, y Rosa es otra que también ha estado muy ligada. O sea, que verdaderamente agradezco la oportunidad, y les voy a hacer llegar todos los materiales que tenemos, ¿verdad? Para que ustedes los conozcan, y entonces nos puedan incluso ayudar en la apertura de nuevas líneas de investigación, de las que ustedes estén más empapadas, porque aquí compra un libro ahorita un profesor que gana, ¿verdad? Aunque titular no llega a 10 dólares, entonces, figúrense lo que está pasando con las nuevas bibliografías. Por suerte, los medios ayudan y han ayudado en el conocimiento de bastantes materiales sobre esta problemática, y permiten que además todos ustedes y la población conozcan los esfuerzos que se hacen en esta materia, y en torno a la pobreza en general, desde las universidades especialmente, a pesar de las graves condiciones económicas, sociales, que estamos viviendo como universitarios. Pero es tal la otra que ni se nos pasa por la cabeza, ¿verdad? Los penales que pasamos nosotros, porque el drama es verdaderamente una, bueno, no creo que tengamos que insistir más. Yo quería solo para terminar decirles, para terminar la exposición, que hay algunos datos que verdaderamente es increíble. O sea, de la misma en COVID ya se deduce, ¿verdad? Que el problema, Venezuela ha perdido varios años del índice de esperanza de vida al nacer. O sea que ya yo estoy por encima, estoy con un bojote de años regalado, porque toda la que era, hasta los 80, que era la esperanza, ya eso bajó. Entonces es verdaderamente muy dramático y creo que las expectativas de la economía venezolana no son para mejor en absoluto, sino todo lo contrario. Yo tenía por aquí incluso una noticia que quería, unos datos que daba Drúbal Olivero, que es un economista joven nuestro, analista de Focus Económicos, que dice que este año, ¿verdad? La economía va a contraerse a todo lo que les estamos contando y les vamos a enviar un 24,1%. El consumo privado se va a reducir a 27,9% y la inflación se piensa que va a cerrar en 2,535%, con un tipo de cambio que ahorita es de 400,000 y ahora terminará, según estos datos, en casi un millón de bolívares por dólar. Imagínense a lo que nos va a llevar eso a los salarios, tanto de los profesores como de toda la población en Venezuela. Es una cosa verdaderamente que esta drama de la emergencia humanitaria compleja está lejos de resolverse en Venezuela. Y en ese sentido hacemos un llamado a los organismos internacionales, a todos los organismos, tanto públicos como privados, a tener en cuenta eso en la solidaridad internacional, porque no para uno tanto, ¿verdad? Que ya tuvo años en los cuales por lo menos tienes habitación, tienes algunas, como digas, pero esta población sumida en la pobreza no tiene lo que tuvimos nosotros, que pobres salimos con la educación universitaria, ¿verdad? Muchas de nosotros nacimos en eso y hemos logrado, ¿verdad? Seguir en los estudios, participar, conocer el mundo, criar a nuestros hijos, ¿verdad? Con una serie de comodidades y espero que esos hijos también se incorporen a esta lucha por garantizar mejoría para los sectores más pobres del país. No sé si quieren... ¿Está bien, María Julia? ¿El tiempo estoy bien? Perfecto. Muchísimas gracias, profesora. Yo creo que... Sí, yo creo que no podemos sino agradecerle, no únicamente por la presentación que nos ha hecho hoy, sino por su labor de tantísimos años, su lucha que ha mejorado muchísimo durante mucho tiempo y que lamentablemente ahora se enfrenta a unas barreras muchísimo más altas que nunca. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir. A ustedes por esta oportunidad verdaderamente valiosa. Gracias. Yo quiero recordarle a los participantes que pueden escribir sus preguntas, ir escribiendo en el chat, y entonces, profesora, al final vamos a recoger las preguntas y las observaciones que pueda haber de los participantes y las discutiremos entre las distintas ponentes. Perfecto. Ok. Perfecto. Vamos a escuchar a la profesora Rosa Paredes con la última presentación. La presentación de la profesora Rosa Paredes se titula Pobreza femenina y economía del cuidado. La profesora Rosa Paredes es licenciada en Sociología de la Universidad Católica Andrés Bello, con doctorado en estudios del desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y estudios postdoctorales en Ciencias Sociales. Es coordinadora del Área de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, donde ha sido profesora de Políticas Públicas, Género, Cuidado y Pobreza. También ha sido profesora invitada sobre temas de género en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en Colombia y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Muchísimas gracias, profesora Rosa, por estar con nosotras. Tiene la palabra. Gracias por la presentación. Estoy teniendo problemas con la conexión. Dicen que está muy lenta y no sé si puedo activar el video. Voy a tratar. Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación a esta actividad. Agradezco al Observatorio de los Derechos Humanos, Universidad de Los Andes, y especialmente a la profesora María Julia Ochoa por su atenta invitación para esta actividad. El tema que voy a abordar es el tema de la pobreza femenina y la economía del cuidado. Bueno, sigo teniendo problemas. Voy a dejar nada más que el audio y voy a quitar el video. El tema que voy a abordar es el de la pobreza femenina y su vinculación con la economía del cuidado. Creo importante, María Julia, si podías poner la primera lámina. Si no puedes, intento yo. Ah, ok. Ok, María Julia, gracias. Y entonces pasamos inmediatamente a la segunda lámina. Pasamos a la segunda, María Julia. No te oyo, ok. Bueno, voy a hablar de algunos antecedentes sobre el tema del cuidado. El cuidado es una noción que empezó a discutirse en los años setenta y la economía del cuidado en los años noventa. El interés por el cuidado empezó porque ha contribuido a ampliar las dimensiones de conceptos como los de trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Desde la perspectiva histórica, se había conceptualizado el trabajo siempre en su relación con el mercado. El trabajo formal, el debate sobre el trabajo de cuidado, es el resultado de un largo proceso de discusión y elaboración conceptual sobre la división sexual del trabajo. Este tema, a finales de los años ochenta, surge, ¿verdad?, asociado a la labor que desarrollan las mujeres en sus casas. Ese cuidado, un trabajo que denominamos que hasta ese momento había estado invisibilizado, se visibiliza, se conceptualiza como trabajo no remunerado, que sí tiene un valor económico, porque cuando se realiza en el mercado, tiene un valor económico. Entonces, la contribución principal de estas nociones es que cuando hablamos del trabajo de cuidados que realizan fundamentalmente las mujeres en los hogares, cuando hablamos de las mujeres, cuando hablamos de las mujeres, cuando hablamos de ese trabajo en los hogares pobres, ese trabajo las empobrece. Y hay mediciones desde la economía del cuidado propuestas para medir y para medir ese trabajo que realizan las mujeres, el tiempo que le dedican, tiempo que impide que tengan acceso a trabajo remunerado, así como igualmente un trabajo que les impide tener otras opciones, oportunidades. En relación a la medición del cuidado, en los años 70 comenzaron a realizarse en Europa las llamadas encuestas sobre medición del tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En América Latina esto se inició en los años 80. En la actualidad, alrededor de 18 países de la región están realizando estas encuestas con diversas herramientas metodológicas. En general, estas encuestas se realizan en los países a nivel nacional, y estos 18 países las realizan con regularidad, las realizan a nivel nacional y las realizan con mujeres pobres y no pobres. Aquí en Venezuela, en el municipio Sucre, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, Avesa, realizó esta investigación. Yo participé como investigadora principal en dos parroquias del municipio Sucre, municipio conocido por ser, albergar la mayor parte de la población pobre, conocido como uno de los municipios en el que habitan más pobres en el país. Yo le pediría ahora a María Julia que me pase a la otra lámina para ver la investigación. En esta investigación nosotros trabajamos con una encuesta de la CEPAL que se llama Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina. Entrevistamos a más de 100 mujeres, sin embargo, fueron elegidas para la entrevista 98. De la encuesta cautal, nosotros seleccionamos estas variables, ¿verdad? Datos de las encuestadas, habitantes del hogar en relación a las encuestadas, trabajo remunerado de ellas y medimos 14 actividades domésticas no remuneradas y de cuidados en el hogar. Hicimos la pregunta, ¿cuánto era ese tiempo antes de la cuarentena y con la cuarentena? Las actividades, las variables que medimos fueron estas 14, ¿verdad? Ahora, rápidamente preguntamos sobre el tiempo que se dedica para cocinar, para limpiar, lavar y pasamos a variables que tienen que ver con dar de comer a menores de edad, ¿verdad? De 0 a 5 años, de 6 a 11 y de 12 a 17. ¿Por qué esta división? Porque los hogares en los que hay menores de 0 a 5 ameritan más atención, son más dependientes. De 6 a 11 continúa la dependencia, pero no es tanta como con el primer grupo. Y de 12 a 17 ya hay más autonomía, pero sin embargo siguen siendo menores que necesitan cuidado. El tiempo dedicado a ellos en darle comida se midió. También se midió el apoyo en las tareas a los mismos tres grupos de edad, de 0 a 5, de 6 a 11, de 12 a 17. Se midió también llevar el tiempo dedicado a llevarlos y recogerlos de la escuela a estos tres grupos de edad. También trabajamos la variable de apoyo a miembros del hogar, tiempo dedicado a ellos, miembros de 18 a 59 años, y el apoyo a miembros del hogar mayores de 60 años. Ahora pasamos a ver los resultados. Esta es una lámina de una infografía de toda la investigación. Quiero decirles, como les comenté, que estas encuestas se pasan a nivel nacional y con mujeres pobres y no pobres en todos los países. Y nosotros lo hicimos solo con mujeres pobres y a nivel local, no nacional. Es decir, que los resultados no se pueden comparar con los resultados de las encuestas nacionales con mujeres pobres y no pobres. Esta es solo con mujeres pobres y a nivel local. En los resultados nacionales, en promedio en América Latina, arrojan que las mujeres le dedican entre cuatro y siete horas al trabajo de cuidado. Nosotros encontramos en nuestra investigación que sí es referencia para comunidades donde viven familias pobres, ¿verdad? Bueno, nosotros encontramos que las mujeres de 15 a 24 años le dedican 16 horas diarias al trabajo de cuidado. Las de 25 a 44 le dedican 13 horas. Las mujeres de 45 a 64 años le dedican 5 horas y las de más de 65 años le dedican 2 horas. En relación al tipo de hogar, encontramos que las mujeres que están en un hogar nuclear, donde está la pareja y los hijos, las hijas, ellas le dedican 15 horas diarias al cuidado. Las que están en los hogares extendidos, es decir, donde está la pareja, los hijos y otros familiares, las que viven en esos hogares le dedican 11 horas diarias al cuidado. Y las que viven en hogares compuestos, donde está la pareja, los hijos y otras personas que no son familiares, les dedican 9 horas diarias al cuidado. También entrevistamos en hogares unipersonales, donde vive una mujer sola y encontramos que le dedican una hora y media diaria al cuidado. En cuanto a si hay presencia de hijas y hijos en el hogar, mujeres que viven, ¿verdad?, con hijos e hijas le dedican 13 horas diarias al cuidado. Las que no lo tienen, le dedican 9 horas al cuidado. En cuanto a la situación ocupacional, yo les estoy mencionando las variables más relevantes, ¿verdad?, para el tema que estamos tratando. Las mujeres que están en trabajo formal remunerado, le dedican 10 horas al cuidado. Las que no trabajan, 15 horas, y las que buscan trabajo por primera vez, o las más jóvenes que están buscando trabajo, le dedican 16 horas al cuidado. Así que encontramos que las mujeres viven no solamente la pobreza económica, sino también la pobreza de tiempo. Con esta dedicación tan alta, las actividades de cuidado no tienen posibilidad de tener acceso a trabajos remunerados y menos a trabajos remunerados de calidad, sino solo a trabajos no remunerados. Consideramos que es importante que se tome en cuenta este problema en la crisis que estamos viviendo, porque es fundamental que todas las políticas, acciones y proyectos que se están realizando lleguen con una respuesta adecuada a las necesidades de estas familias, de estas mujeres, y a su posición diferenciadas por razones de género. Podríamos pasar, sí, a la otra ya de una vez. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando que haría falta? Tomar en cuenta, no solamente en desafíos a las políticas públicas, sino en acciones, programas y proyectos que se están realizando por organizaciones internacionales y nacionales no gubernamentales. Identificamos tres áreas, ¿verdad? De desafíos a políticas y acciones. Vamos a hacer una breve reseña a las que se hacían antes de la pandemia, las políticas de transferencias económicas. Luego, en la pandemia, las políticas de empleo para las mujeres pobres, servicios de cuidado y corresponsabilidad del cuidado. Y después de la pandemia, las que tienen que ver con la organización social del cuidado en la reactivación económica. Una breve referencia a las políticas antes de la pandemia. En nuestro país y en toda la región latinoamericana, se están realizando políticas dirigidas a disminuir la pobreza en los hogares mediante transferencias económicas, bonos, subsidios. Para las madres de familia, estas políticas han sido evaluadas desde la perspectiva de la economía del cuidado como medidas que no fomentan ni la corresponsabilidad familiar ni la corresponsabilidad social del cuidado. Que más bien consolidan el cuidado como responsabilidad de la madre. Situación que vimos antes, que las empobrece. En su evaluación, si bien estas políticas exhiben logros en el consumo de alimentos, al dejar de recibir el subsidio, las familias regresan a la pobreza. Realmente estas políticas ayudan a sobrevivir, pero no sacan de la pobreza. Las políticas de cuidado, las nuevas políticas de cuidado que se están proponiendo, exigen, en verdad, la corresponsabilidad social del cuidado, no solamente a cargo del Estado, del sector privado, sino de la sociedad civil y de toda la institucionalidad. Lo que se propone es que el cuidado sea un tema de toda la sociedad. En la pandemia. En la pandemia queremos plantear lo siguiente. La cuarentena ha desencadenado una crisis de los cuidados sin precedentes en todos los hogares. En ellos se debe atender, además de los oficios domésticos y el cuidado a todo el grupo familiar, también la atención en tareas educativas y recreativas de niñas, niños y adolescentes, así como la atención en salud física, ¿verdad? Y en salud emocional, porque como sabemos por los datos, se deprimen los niños y los adolescentes y los adultos. En los hogares pobres, por su tasa de mayor número de menores de edad y personas dependientes, y también por el hacinamiento físico, la crisis se enfrenta con unas proporciones mucho mayores, en limitaciones y sin recursos. Por esta crisis de los cuidados en las familias pobres, es no solo necesario, sino urgente, como política socioeconómica, como programas alternativos, reactivar la economía con la generación de empleos formales e informales para las mujeres pobres, entre ellos en los servicios de cuidado, en el área productiva y en los emprendimientos económicos. Para la viabilidad de la generación de empleos en el área de cuidado, es el momento clave de institucionalizar la corresponsabilidad social del cuidado, a cargo del Estado, el sector privado, la sociedad civil y toda la institucionalidad social. Ya dice, mencionó, el problema que hay con los emprendimientos económicos que se están impulsando desde el sector público. Sin embargo, hay experiencias de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones de mujeres, donde estos programas están teniendo un relativo éxito y ayudan a las mujeres a salir relativamente de la pobreza. También queríamos hablar de lo que está planteado después de la pandemia. Lo que se plantea es lo que se llama en la economía del cuidado la organización del cuidado. Este es un desafío que tienen los países. La única manera de que se pueda reactivar la economía y generar empleo y empleo en estas áreas es que toda la institucionalidad social, Estado, mercado, familia, comunidades, instituciones y organizaciones civiles participen, ayuden en la generación de servicios de cuidado, ayuden en la generación de empleo para mujeres. Toda esta institucionalidad pública, empresarial y civil también es responsable del cuidado de las personas que van a ser la población de relevo para las actividades productivas. Esta organización social del cuidado implica la construcción de un sistema integral del cuidado, que es un factor clave para esta reactivación socioeconómica, generando empleo y estableciendo vínculos entre los diversos sectores de la economía y los ministerios de las diferentes áreas en los países, en los niveles nacionales y locales. Un modelo en marcha de un proceso de este tipo es el Sistema Nacional Integral de Cuidados en Uruguay que está impulsado desde el año 2015. Es decir, la economía del cuidado está planteando un modelo que es posible y estamos viendo que en Uruguay lo están impulsando. Es posible, pero en condiciones democráticas. Pero para allá vamos. Y esto es importante tomarlo en cuenta para fortalecer en las áreas que se pueda en este momento de pandemia acciones como esta que nos permitan acumular experiencia para cuando se puedan hacer de una manera adecuada y en democracia. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la presentación y a la orden para las preguntas. Muchísimas gracias, profesora, por presentarnos estos estudios tan interesantes que nos ilustran muy bien cuál es la situación precisamente de lo que estamos conversando, de la pobreza y en particular cómo afecta a las mujeres. Para referirnos ya a cada una de las preguntas y las inquietudes que han sido planteadas por las personas que están participando, yo le voy a ceder la palabra a otro de nuestros miembros del equipo de ASAP Venezuela, el profesor Johnny Dávila. Él va a estar a cargo de las preguntas y las respuestas. ¿Johnny? Bien, muchas gracias María Julia. Primero que todo, por supuesto, quiero agradecer y felicitar a nuestras tres ponentes por esas maravillosas presentaciones que nos han hecho. Yo sé que el tiempo apremia, entonces con el permiso de todos ustedes voy a básicamente a plantear las preguntas que nos han llegado a través del chat y otras preguntas que surgen en el contexto de lo que ya hemos discutido previamente. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, yo voy a plantear las preguntas en el orden de las exposiciones. La primera pregunta para la profesora Dicea, posteriormente la profesora Carmen, y luego la profesora Rosa Paredes. Hay muchas preguntas. Desgraciadamente no podemos plantearlas todas por razones del tiempo, pero tomaremos, o he tomado, algunas del chat. Bien, yo comienzo con la profesora Adisea. Una pregunta tomada del chat. Profesora Adisea, la presentación que usted hace se refiere sobre todo a la actualidad de Venezuela en la crisis que estamos enfrentando. La pregunta es, sí, existen todavía factores sociales, políticos y económicos heredados de la etapa previa al chavismo que sigan teniendo una influencia importante en la actualidad con respecto al empobrecimiento femenino. Esa es la pregunta fundamentalmente para la profesora Dicea. Y la última pregunta, para la profesora Rosa, hay muchas preguntas, vuelvo, insisto, yo escogí solamente una. Profesora Rosa, la pregunta es, ¿cómo ha afectado la migración, la migración de venezolanos hacia otros países? ¿Cómo ha afectado la economía del cuidado? Imagino que hace referencia a cuáles han sido las consecuencias negativas para esa economía del cuidado. Entonces yo, pues, le cedo la palabra a nuestras tres ponentes en el mismo orden de las preguntas. Profesora Dicea. Ajá, fíjese. Muchas gracias, Johnny, por su pregunta. Porque me permite decir que de verdad en Venezuela se habían hecho algunos avances con el desarrollo industrial importante, no solo de PDVSA y de los sectores de la industria básica, sino también en el sector industrial en general. y habíamos logrado, ¿verdad?, que empresas y oficinas, etc., tuvieran siempre atención a los hijos de los trabajadores, en muchos casos. Claro, había algunas, como la Fundación Polar, que casi eran universidades, pero la mayoría tenía obligatoriedad de garantizar espacios, sobre todo, para los hijos de sus trabajadores más pequeños y en algunos casos garantizaban apoyo a más altos niveles incluso. Sin embargo, como les decía, la destrucción de las dos terceras partes, de 12.000 industrias, apenas quedan 3.000, y las 3.000 en muy malas condiciones, se imaginará que estos elementos se han empobrecido enormemente, se han disminuido enormemente. Entonces, los colegios, además, incluso los públicos, pero también muchos de los privados, hacían como comidas, había como atención a la dieta alimentaria de los niños. Eso todo desapareció. Yo me imagino que lo único será la polar con lo que le queda, pero la mayoría de esos sectores están absolutamente parecidos, aparte de que los programas oficiales del vaso de leche escolar, había comedores, ¿verdad?, en las escuelas grandes y todo que se atendía a los niños. Imposible, eso, nada de eso existe. y lo digo con mucha claridad porque conozco gente que tiene los niños de las muchachas que les trabajan en las casas y todo, un desastre. No con el COVID-19, sino con el deterioro económico del país, ¿entiendes? Entonces, claro, quedan algunas, pero yo diría que muy pocas de la misma universidad nosotros teníamos en la universidad un colegio para los empleados bastante grande que atendía desde la preescolar hasta el sexto grado, hasta el doce grado después, pero eso ha desaparecido virtualmente porque no hay cómo mantenerlo porque además del encarecimiento de la comida, de las bebidas, de todos esos insumos, y de los salarios, etcétera, eso, entonces, la situación por eso decimos es grave desde el punto de vista alimentario porque eso subsanaba mucho que alguien tuviera por lo menos una comida y una verienda en la escuela, pues, eso, eso no existe ya en Venezuela, ¿entiendes? Entonces, verdaderamente eso ha agravado mucho porque muchas familias pobres mandaban a sus hijos y sabían que ellos iban a tener un mínimo de atención en estos factores, ¿verdad? Entonces, yo pienso habría que hacer una revisión, pero sé por las escuelas que conozco de cerca que eso ha desaparecido, no sé si Rosa tiene conocimiento de que algunas zonas que tengan los programas de atención sobre todo alimentaria y han desaparecido incluso desde que yo estaba en primer grado en este país se vacunaba imagínense ya me desde más de 80 años se vacunaba a los niños había un seguimiento en salud de los niños en las escuelas bueno eso desapareció ahorita no hay una sola garantía de que sarampión todas las enfermedades infantiles no reaparezcan en forma desorbitada y acaben con la mitad de la población infantil y mediana porque por eso es que es grave porque los efectos económicos y sociales de la crisis y de este proceso tan difícil llevan a liquidar no solamente que no generan sino que crean verdad destruyen destruyen lo que ya existía que había venido desmejorándose es verdad pero que existía y entonces muchos niños tenían su vaso de leche escolar su verienda escolar y tal y podían más o menos llegar a su casa con algo en el estómago entonces esos programas muy decaídos en donde existen les digo porque la misma universidad central que tiene escuela primaria y tiene esa escuela hasta secundaria bueno con los sueldos que tenemos los profesores imagínense cuánto 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 se puede pagar entonces no se ajusta la cuota y en los colegios han decaído mucho los maestros tienen una gran interesa para aguantar la situación pero a ellos también los afecta en forma supersensible la pobreza entonces el deterioro en esos ámbitos bueno para que disminuya la esperanza de vida al nacer y aquí en Venezuela era de más o de 80 años para para las mujeres mucho más y para los hombres 81 años y entonces bajamos de eso no tenemos claro hasta dónde hemos bajado pero imagínense lo que pasa con la salud de los niños o sea y con cualquier enfermedad que agarre a los niños una gripecita lo mata entonces la verdad es que este tema es bien sensible y son programas donde además había empleo de mujeres bien importante porque eso lo cocinaban incluso después si Rosa me corrige había un programa que las madres en los colegios podían con insumos aportados por la por las escuelas hacer los desayunos entonces también recibían una cuota aparte de alimentación por esa vía eso también desapareció entonces bueno realmente dan ganas yo será por la edad pero lo que me dan es ganas de llorar de ver eso porque nosotros vivimos en una Venezuela donde la escuela había buenas escuelas donde no era que los maestros eran siempre muy bien pagados y no pero podían mantener a su familia podían vivir una vida decente pero ahorita ni los maestros ni las madres de los niños en la escuela ni nadie estamos todos palo abajo para decirlo bien venezolanamente entonces es una lástima porque si había habido avances en los últimos tiempos y las empresas grandes tenían la obligación de colegios importantes y muchas lo cumplieron algunas que otras se escapaban pero la mayoría lo cumplía y tanto el ministerio de la educación como los ministerios de la mujer y de la familia se ocupaban de que eso se garantizara eso es lo que te puedo decir que entonces lo que viene de atrás también está muy golpeado ¿se entiende? y no se remonta esa disminución de servicios de esta materia no se remonta una de las mayores preocupaciones y lo insisto porque el peligro de que en Venezuela recaigan una serie de enfermedades infantiles que ya ni se veían aquí toferina sarampión de todos había eso en las épocas de antes y eso se acabó con ese proceso sistemático de vacunación los sectores medios teníamos médicos llevábamos a los hijos pero los sectores populares ¿verdad? tenían atención en los colegios para la vacunación etcétera yo me imagino que Colombia y los demás países de América Latina han vivido ese mismo proceso ¿verdad? entonces por eso más se agrava el problema porque entonces si el sector privado tampoco puede ayudar muchos de esos niños que antes usufructuaban esos programas ya no entonces muy 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 golpeada la cosa no sé Rosa si quieres decir algo más de eso perfecto profesora muchas gracias parece si le damos la palabra la profesora Rosa Paredes y luego posteriormente usted emite su opinión profesora Rosa profesora Rosa por favor bueno tú me me preguntaste sobre el tema de la el impacto en el cuidado del fenómeno de la migración ¿verdad? bueno estamos viviendo un problema de migración forzada y justo en esta investigación realizamos no solo la encuesta del uso del tiempo en labores de cuidado sino también trabajamos con entrevistas a profundidad y preguntamos sobre el tema de la migración bueno lo que arroja esta investigación es lo que sabemos la salida de familias enteras a veces el papá primero después la mamá a veces la mamá primero o se van juntos nosotros entrevistamos a una directora de un colegio y a una docente y le preguntamos las consecuencias en los menores de edad que están en el colegio y las opiniones es que bueno empiezan a tener problemas de todo tipo apatía problemas emocionales se interrumpe la comunicación porque es muy difícil hacerla por teléfono y empiezan a tener problemas de conducta dejan de asistir y cuando llaman a las personas que quedaron encargadas o representando a sus padres no van porque no sienten que les toca o si van dicen que como no son la mamá o el papá no pueden intervenir tanto o que los menores y las niñas no les hacen caso entonces si se está viviendo una crisis seria hay otras que son entrevistamos abuelas que están cuidando niños y niñas y es el mismo problema verdad del manejo de esa pérdida que sienten los niños y las niñas que tienen y la actitud de la persona que está con ellos en este caso si son las abuelas que también tienen problemas de salud o sea que si hay un impacto bastante crítico en la familia que se queda sobre todo si son población menor de edad ahora a mí también me gustaría comentar algo que me preguntaron si el número de horas que yo dije era diario semanal es diario en las encuestas en latinoamérica con mujeres pobres y no pobres y encuestas a nivel nacional el promedio de horas es desde cuatro horas diarias hasta siete horas diarias promedio a nivel nacional de todo un país y mujeres pobres y no pobres nosotros lo hicimos a nivel local solo con mujeres pobres y el promedio es como vieron entre trece y dieciséis horas eso quiere decir que ahí no hay tiempo para buscar trabajos formales no hay tiempo para dedicarse a la salud porque si de las veinticuatro horas del día estás trece o dieciséis en labores de cuidado bueno lo que te queda son unas horas para dormir y quién sabe para que otra actividad que no tenga que ver con el cuidado esté libre por eso la insistencia en que si eso era empezando la pandemia que fue cuando hicimos la investigación eso fue del quince de mayo al quince de junio ya van a ser seis meses se ha intensificado la pobreza bueno cómo están esos hogares ahorita cómo están esas mujeres entonces por eso la insistencia en que se tome este esta nueva categoría de análisis que es el cuidado se tome en cuenta cuando se analiza la pobreza cuando se hacen proyectos políticas y programas que se tomen en cuenta si la mayoría en todos los países la mayoría de la población pobre son las mujeres y entre las mujeres las más pobres son las jefas de hogar entonces si se quiere terminar con la pobreza o reducirla los programas tienen que atender esta situación de cuidado esta sobre responsabilidad que tienen que tienen las mujeres que les impide salir de la pobreza que las mantiene y hay programas que institucionalizan el cuidado es decir institucionalizan la pobreza porque ya se probó suficientemente que está vinculado empobrecimiento a mayor tiempo y horas de cuidado ¿qué quiere decir eso? que no se va a cuidar no si se va a cuidar pero es toda la sociedad a la que tiene que cuidar al Estado le toca una cuota de servicios de cuidado a las empresas incluso por ley del trabajo les toca también una cuota de servicios de cuidado como tiene la universidad su servicio de cuidado y su servicio de educación para menores para niños y adolescentes de las personas que trabajamos allí todas las instituciones tendrían que tener esa figura eso es lo que se llama responsabilidad social del cuidado asumir eso si no vamos en esta crisis además de que estamos perdiendo tantas cosas ¿verdad? estamos retrocediendo en pobreza si vamos a profundizarla con medidas que no tomen en cuenta el cuidado esto no se va a solucionar nunca entonces hacemos un llamado a que esto lo difundamos porque aquí hay varias cosas que hacer quien quien coordina programas quien tiene influencia en toma de decisiones que comunique porque todos los organismos internacionales ahorita lo están sacando en sus boletines el problema de la intensificación del trabajo de cuidado de las mujeres entonces los efectos de su salud y el problema del aumento de la violencia de género entonces por lo menos llamar la atención ¿verdad? y quien toma decisiones sobre proyectos ¿verdad? por la crisis comunitaria y en comunidades populares que no repita el modelo porque muchas acciones humanitarias entonces trabajan con las mujeres pero sí siguen con trabajo con las mujeres no remuneradas entonces se repite y no se tomen en cuenta habría que hacer las dos cosas ¿verdad? repartir las labores de cuidado a nivel familiar y a nivel social y que las mujeres que están viviendo esta situación tengan toma de decisiones cuando se vayan a diseñar las acciones para que el impacto ayude a salir a la pobreza realmente porque la pobreza es institucionalizada y además ayuda a la activación económica liberándole tiempo de cuidado para que puedan tener tiempo para actividades no remuneradas Perfecto Muchas gracias profesora Rosa Mientras la mujer es más pobre está más atrapada en las labores de cuidado y yo también comparto el planteamiento de la profesora Carmen de lo que hay que denunciar pero también quería señalar que la verdad que estamos en una época donde ya no podemos hablar del feminismo sino de los feminismos hay una diversidad hay una diversidad de movimientos y de posturas feministas ya no es una posición hegemónica lo cual no quiere decir que en algunos centros académicos eso suceda pero hay feminismo hay diversas posturas y las universidades en todos los países realizan eventos nosotros acabamos el año pasado de convocar a una actividad de concertación feminista con esta organización Avesa que invitó a la universidad y al centro de estudios de la mujer y a la maestría para trabajar que se está planteando el feminismo en las corrientes y ahí salieron todos los temas ahora hay mujeres que tienen doble y triple discriminación por ser mujeres por ser indígenas también por ser afrodescendientes y si tienen la doble condición están en una situación de mayor vulnerabilidad y viven en situaciones de mayor pobreza eso es lo que en general arrojan los estudios que si tienen esa condición de además de ser mujer pobre ser indígena o ser afrodescendiente pues entonces la pobreza es mayor y entonces las acciones que tienen que ver con las políticas de cuidado que se están diseñando por eso es que se pide que participen las mujeres que están en estas situaciones para que ayuden a diseñar para que desde su situación como mujer joven mujer adulta mujer de la tercera edad ahí vimos las horas de cuidado que le dedican las jóvenes son las que le dedican más más horas al cuidado probablemente por esa situación hay más propensión al embarazo precoz esa es una investigación que habría que hacer porque si están todo el día en esas labores si esa es solo su realidad entonces a lo mejor eso facilita el llegar al embarazo precoz son muchas preguntas que nos tenemos que hacer las mujeres de la tercera edad que es otro grupo que cada vez es más importante cómo están viviendo la situación del cuidado y qué pueden decir eso bueno y en los países que tienen altos niveles de migración también nosotros porque estamos expulsando gente pero quienes están yendo y forman parte de eso que se llama las cadenas globales de cuidado llegan también con otra condición pobres inmigrantes entonces también llegan con labores de cuidado remunerados y no remunerados que no están en condiciones de eso así que lo que se propone desde la economía del cuidado es no solamente terminar con esta desigualdad de género en las tareas de cuidado sino también con la desigualdad social con la pobreza con 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 esta crisis y con la pandemia ha aumentado tanto la desigualdad social como la desigualdad de género y esas políticas no son de que primero hago una cosa y después la otra o sea primero la reactivación y el crecimiento económico y después lo demás vendrá por añadidura no ya hemos aprendido que eso no es cierto que eso se tiene que hacer a la vez simultáneamente que la misma política de cuidado genera empleo porque hay un sector económico en el cuidado que puede ser impulsado y que desde la política económica se generen servicios de cuidado es un trabajo que tiene que hacer la gente que diseña las políticas que tiene que consultar ¿verdad? a quien trabaja en el área de cuidado a a la población que está viviendo esta situación para diseñar qué actividad realizar para que las mujeres se liberen del tiempo de cuidado para que existan servicios de cuidado y para que pueda tener acceso al trabajo remunerado ese es un reto y esa tendría que ser como la columna vertebral de la reactivación económica si no se toma en cuenta esta situación de cuidado la reactivación económica va a ser muy parcial y va a reactivar lo de siempre con las limitaciones de siempre un éxito mayor sería que el sector cuidado sea el generador la clave de la reactivación económica el área central y eso es posible en este momento por la crisis de los cuidados perfecto profesor perfecto entonces bueno hay varias preguntas yo formularía una pregunta que sería para las tres que la formularon aquí en nuestro chat la pregunta es la siguiente qué tan necesario es la democracia o un sistema democrático para disminuir la feminización de la pobreza es decir es la democracia un requisito necesario un prerequisito para enfrentar el tema de la pobreza femenina yo creo que esa pregunta sería para los tres bueno digo yo creo que sería muy importante las políticas para eso pero más importante creo es que los hombres planificadores responsables en general de las políticas de todo tipo más que las mujeres ¿verdad? y sobre todo de las económicas vayan cambiando la visión ¿verdad? machista patriarcal que tienen porque muchos de estos problemas que saben que existen como yo les decía la pobreza aquí en Venezuela se ha trabajado bastante porque ya tenemos bastantes en esta situación el deterioro no es reciente tenemos 20 años en esto y hasta muy recientemente en la misma en la misma en COVID que lo hacen las tres universidades más importantes de Caracas este no se trataba el tema de género o sea nosotros desde el centro de estudios de la mujer desde las organizaciones de mujeres vivimos en eso afortunadamente Antonio Guterres llamó hizo un llamado a los hombres para que se incorporen porque esta lucha es de la mitad de la sociedad pero no excluye a la otra mitad que son nuestros hijos nuestros maridos nuestros amantes etcétera entonces este es un problema social de vastas dimensiones que tiene que estar en las políticas entonces tiene que estar las políticas de pobreza si la mayor gente que está en pobreza somos las mujeres tiene que atender eso pero cuando no tienen visión de género tú lo ves inventando programas tras programas de otro tipo y no van al centro del problema eso lo hemos vivido mucho aquí entienden entonces bueno hay que atender educación salud este trabajo incluso divertimento ¿verdad? resposo descanso con esa visión de que nosotros no tenemos aquí ha cambiado la cosa las mujeres nos hemos empoderado en cierta forma en las familias y tal si es verdad pero seguimos siendo la mamá y la mamá es la que lleva el peso de la escuela de los niñitos muchos jóvenes como tú Johnny ya han cambiado pero creo que son poquitos todavía si hay muchos que ya te ayudan que ya participan que ya cuando se enferman velo en las clínicas en los hospitales tú vas a un hospital donde están los niños internos y ahí no hay un papá no pasan ni a llevarle un café a la mujer esa es una realidad eso somos esa es una tarea entonces de cuidado ergo de las mujeres entonces en la medida en que los hombres en conjunto y también los movimientos feministas no sean entonces con esa visión retrógrada de apartar también muchas veces a los hombres entonces tenemos más bien que articular y para hacerles partícipe a los hombres de que estos no son inventos de mentes calenturientes el feminismo tiene siglos tratando de desbaratar el patriarcado y los avances existen pero todavía no son de 100% ¿verdad? el día que no haya mentalidad patriarcal en nosotras mismas y en la mayoría de los hombres vamos a avanzar más con todas estas propuestas y estos programas que se hagan por eso es que yo sí creo que la cosa educativa el trabajo en las comunidades amplio que se pueda acceder a hombres a mujeres niños niñas jóvenes jóvenes de los dos sexos es importante hay que cambiar estas mentalidades que a veces uno mismo que está feminista aparta al hombre ¿no? eso no te toca porque estás oyendo ese programa porque estás viendo tal cosa porque estás leyendo eso y te interesa como una cosa ¿verdad? del otro mundo entonces yo sí pienso que en las políticas educativas en las políticas de tratan los problemas en salud ver siempre las dos visiones incluso la tercera porque también la cuestión de la homosexualidad está en los temas y hay muchas actitudes muy retrógradas ¿entiendes? que penalizan un sector que tiene otra orientación sexual o sea ¿cómo articulamos la defensa de lo que es válido de lo que es cierto de lo que es positivo en todos los ámbitos y para eso tenemos que ser nosotras amplias en eso Carmen tiene mucha razón o sea porque de verdad la cosa yo como soy india total pero india que no entiende de sangre pero yo sí veo que hay mucho camino que andar ahora creo que los avances a nivel de los grandes organismos internacionales Naciones Unidas van a verse por otro lado pero hay mucho trabajo hecho las principales declaraciones de todas las conferencias mundiales de la mujer de todas las cumbres sociales y las cumbres mundiales tienen el combate a la feminización de la pobreza ya eso es un porque forma parte pasa a formar parte de las políticas ¿verdad? si no te la nombra no existe entonces ya lo dicen con toda claridad las metas para el milenio todo eso ya la pobreza femenina mayor la carencia de servicios para atender las necesidades en estos campos ya existen están ahí entonces el problema es cómo nos empoderamos hombres y mujeres padres y madres hermanas y hermanos eso no es un problema de las muchachas o de los muchachos no ¿verdad? sino un problema social que debemos atender todos como sociedad y en eso estamos todavía un poco lejos porque de verdad hay mucha gente que no no les interesa pero a pesar de que viven rodeados de pobres no es su problema y mucho menos si son las mujeres ¿entienden? entonces yo sí creo que hay camino por andar pero creo también que hay un camino que nos han dado valioso en los últimos 40, 50 años yo no me quejo de verdad se han hecho avances que hemos aprovechado incluso las viejitas como yo ¿verdad? y más van a aprovechar las más jóvenes como Carmen ¿entienden? y esperemos que se aproveche incluso a nivel personal o sea que nuestros maridos nuestros amantes nuestros novios cambien de ser ejemplos del patriarcado ¿verdad? a ser personas amplias que entiendan que pobreza miseria dificultades educativas sociales todas son problemas de todas y de todos estos son los problemas de las mujeres no porque nosotros no somos extraterrestres nosotros somos mujeres de todo el mundo ¿verdad? y somos la mitad de la población yo creo que desde el punto de vista institucional eso ha avanzado porque como te digo las grandes conferencias han asumido estos problemas como centrales en el desarrollo en la economía en la salud en la educación entonces ya eso yo lo veo que vengo desde hace tiempo y no veía mucho eso ahora lo veo y me contenta pero tiene que ampliarse para acabar con las discriminaciones de cualquier tipo gracias profesora profesora Rosa por favor bueno igual que con el planteamiento que este interpele antes ¿verdad? de que primero crecer primero la reactivación económica y después la equidad de género el tema de género yo tengo el mismo planteamiento en relación a la democracia no es primero la democracia y después el trabajo para la equidad de género o para la justicia social es que eso hay que hacerlo simultáneamente ahora los mecanismos de la democracia bueno este también son mecanismos limitados porque si hablamos de de cámara de diputados senadores asamblea este esa es una institución cuántos años tiene esa institución y ese tipo de representación entonces las mujeres por ejemplo que están en los partidos políticos hay planteamientos que pueden hacer y hay otros que no porque el partido decide que no en el caso de la igualdad de género allí no se pueden plantear temas de salud sexual y reproductiva etcétera no sino temas más light ¿verdad? eso lo pueden plantear las mujeres en sus organizaciones autónomas pero si estás en una organización política un partido como han sido como han nacido y han crecido y están institucionalizados es muy difícil que allí se representen los intereses de las mujeres aquí hemos tenido pruebas yo creo que la única vez que se puso de acuerdo el partido de gobierno y el partido de oposición fue una vez que le quitaron el porcentaje que habíamos logrado de paridad para las elecciones para participar las mujeres se pusieron de acuerdo y lo quitaron con el tema de que no debe ser por ser mujer sino por mérito pero es que hay tantas mujeres con mérito como tantos hombres y siempre eligen a los hombres pero si nos quedamos en la representatividad que existe eso es un círculo vicioso la democracia la tenemos que ampliar y ampliarla también ampliar los órganos de representación por supuesto que hacen falta los partidos políticos pero allí también en esos ámbitos de representación democrática también deberían estar los movimientos de las mujeres y entre esos movimientos los distintos porque hay distintos movimientos y distintos enfoques feministas deberían de estar todos representados así como deberían de estar representados todos los grupos que son discriminados que tienen problemas de justicia para eso es la democracia ¿verdad? para que exista igualdad y libertad para que eso sea posible necesitamos también otra institucionalidad pero repito en el corto plazo en el caso de Venezuela que queremos que se amplíe la democracia queremos que se llegue a la democracia que no la tenemos allí tenemos que trabajar no solo primero para la democracia y después por las mujeres no eso repito hacerlo conjuntamente y hacerlo conjuntamente es tomar en cuenta las opiniones de las mujeres las opiniones de las representantes de organizaciones de mujeres la diversidad que hay como la opinión de todas las personas que están sufriendo ¿verdad? problemas de justicia eso es mi mi reflexión democracia con justicia de género y justicia especial muchas gracias profesora María Julia tienes la palabra muchas gracias bueno no me queda más que agradecer a todas las personas que han participado hoy y por supuesto muy especialmente a las ponentes gracias Carmen gracias Arisea gracias Rosa por estar con nosotros y habernos hecho pensar tantas cosas y además traer tantos tantos datos importantes información importante para poder tomar nuestras propias decisiones y juzgarla creo que las decisiones que nosotros tomamos de forma individual y los juicios que nosotros hacemos de forma individual son sumamente importantes también y por supuesto no desplazan sino que impulsan el actuar colectivo muchísimas gracias nuevamente y con esto cerramos el webinar y con esto Gracias.